El grifo que utilizáis para lavar las manos, cepillarse los dientes, lavar los platos, beber agua, regar, ducharse, lavar, para lavar, ¿qué más? Para meter agua en el fuego, para lavar la ropa, ¿qué más? Para lavar el fuego, para la lavadora, ¿algo más? Para lavar el huevo, para lavar la fruta, para lavar la fruta. Si el papa se va, entonces es agua. Sí, entonces vamos a ver, como me decía aquí Iker, ¿qué pasa? ¿Os imagináis que está aquí el río? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Y aquí? ¿Veis aquí? ¿Todos veis aquí las piedras como si fuera un río? Sí. Y esto es la naturaleza. Y aquí os he traído, pues, nuestras casas. Y aquí que tenemos el cuarto de baño, cuando vais al aseo, y nuestra mesa con platos, con vasos, y lo que utilizamos para limpiar los vasos. Esto es una casa más grande, pero no tiene esas puertas pequeñitas. Claro. Entonces todos nosotros tenemos una casa donde utilizamos el agua. Tenemos una casa donde utilizamos el agua. ¿Eh? ¿Y qué pasa ahí entonces? ¿Cómo, cómo, me habíais dicho que ya sabíais cómo funciona el ciclo del agua? ¿Cómo funciona? ¿Y ahora las lluvias? ¿Cómo regalas? Llueve. ¿Veis cómo llueve? ¿Y adónde va el agua de la lluvia? Va al río. Va al río, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer aquí un río para que lo veáis. Muy bien. Ya tenemos agua en el río. ¡No! ¿Eh? Un momento. Y luego, ¿qué pasa? Que viene el... Sol. ¿Y qué pasa después del sol? Que el agua vuelve a... Se evapora. Se evapora y... Sube a las nubes. Sube a las nubes. ¿Y qué pasa otra vez cuando... Sube. 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 Y vuelve otra vez. Y otra vez. Es que va rodando. Va rodando. Es un ciclo. Muy bien. ¿Eh? Pero esto es el ciclo de la naturaleza. Sí, pero... 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 ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, las personas, a veces, ¿qué hacemos? Nos cortamos un poquito mal y ensuciamos el agua. ¿Cómo? ¿Cómo? Os voy a enseñar. Sí, ya.